Esta mañana me acompaña el doctor Manuel Ferrandiz, presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, jefe del Servicio de Reumatología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex hospital del niño. Él nos va a contar un poquito acerca de qué cosa es el hueso, cómo es que el hueso va cambiando a lo largo de la vida, qué factores son importantes para que nuestros hijos tengan un crecimiento óseo saludable. De todas esas cosas vamos a conversar, vamos a hablar acerca de algunas enfermedades que pueden afectar el crecimiento, no solamente en tamaño, sino también en densidad de la masa ósea. Vamos a ver cuál es la mejor manera de tener huesos saludables y a partir de qué edad el hueso, la calidad del hueso se va deteriorando porque al final todos vamos a pasar por lo mismo. O sea, hay momentos en donde la masa del hueso, la masa ósea, se va estructurando, se va solidificando, se va haciendo fuerte y hay momentos en donde todo este proceso empieza a declinar, de tal manera que las personas, los adultos mayores, si no han tenido buenos hábitos de vida, una base sana de alimentación, de actividad física, si no han estado expuestos o si han estado expuestos a contaminantes en el medio ambiente, probablemente podrían tener una peor salud ósea en su última etapa de la vida. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido al programa. Manuel, gracias por estar esta mañana con nosotros para que nos cuentes un poquito qué cosa es el hueso. ¿Es un acúmulo de minerales o tiene más funciones que eso? Bueno, gracias José por invitarnos a tu prestigioso programa, hablar de un tema muy importante. Sí, pues el hueso es un elemento que tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte inorgánica es la parte mineral que has mencionado, pues corresponde a más del 70%. Pero hay una parte orgánica que es la matriz hipomineralizada, le llamamos osteoide los médicos reumatólogos, donde hay una serie de elementos, células, etcétera, que comandan los procesos de formación del hueso y pérdida del hueso en el transcurso de la vida. En el interior de la matriz del hueso sucede una cantidad de procesos bioquímicos, orgánicos, funcionales, extraordinarios. Los huesos se oxigenan, están irrigados, se nutren a partir de todos los vasos sanguíneos que pasan por ahí, ¿no? Así es. Y en el interior del hueso también está la médula ósea que produce todos los elementos de la sangre tan importantes, ¿no? Así es, o sea que es un elemento muy importante. Ahora, ¿cómo se forma el hueso? ¿Cómo empezamos? ¿A partir de qué momento en el desarrollo de la vida aparecen las primeras estructuras óseas? ¿Qué características tienen, Manuel? Claro, o sea, la formación del hueso comienza desde que el niño está dentro del útero de la madre, ¿no? Y desde el nacimiento comienza la prevención de la enfermedad denominada osteoporosis, ¿no? Sabemos que el recién nacido va a tener, pues, más o menos 25 gramos de hueso, de masa ósea, y eso representa más o menos 1% del peso corporal total, a lo que un adulto va a tener 1.200 miligramos, y eso representa el 2%. O sea, en los primeros 6 meses de recién nacido tiene que aumentar 100% su masa ósea para poder tener un buen desarrollo o una buena formación de masa ósea. Tenemos una llamada telefónica de San Borja y es Elena, que quiere hacernos una consulta. Vamos a atenderla. Elena, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por llamar al programa. Hola, yo soy Elvira. Elvira, ¿cómo estás? Ah, perdón, Elvira. Me sobraron mal tu nombre. Disculpa. ¿Cómo estás? Yo te conozco. Soy Coco Farge. ¿Cómo te ha ido? Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Coquito? Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor. Yo quería, mira, qué interesante este tema, porque quería, yo trabajo, tú sabes, en un colegio. Sí, claro que sí. Y quería saber un poco qué recomendaciones podría dar el doctor para prevenir este tipo de enfermedades en los adultos, pero hay que hacerlo de los niños, hay que recomendarlo y educarlos para tener unos huesos sanos, que es parte tan importante, el sistema ósea tan importante en el desarrollo de una persona. Qué recomendaciones para hacerlo desde pequeños en los colegios y poder educar a los niños de esa manera. Muchísimas gracias, Coquito. Un beso grande para ti, un gusto escucharte en la mañana de hoy. Sí, es importante puntualizar que la gran cantidad de enfermedades en las personas adultas, sobre todo aquellas crónicas, tienen su asiento pues en la niñez. Así es. ¿La salud ósea en la persona adulta, en el adulto mayor, depende también de cómo nos comportemos en nuestros estilos de vida en la niñez? Definitivamente, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos en las charlas de osteoporosis decimos que la prevención comienza desde la niñez. Si bien existe un factor genético hereditario, pues gran parte de la formación de una buena masa ósea viene de una adecuada alimentación y un adecuado estilo de vida desde niño, ¿no? Hablamos de recién nacidos, escolares, preescolares que tienen que formar su masa ósea con una buena ingesta de alimentos lácteos y sabemos que la formación del hueso en la infancia debe ganar a la resorción del hueso, que es un aspecto fisiológico importante. O sea, debe haber más ingesta que pérdida de masa ósea. Y de lo que señalaba nuestra paciente era que los adolescentes son un grupo importante dentro de los cuales se forma casi el 90% del mineral óseo. Se forma en esta etapa de la vida. En la adolescencia es donde el hueso se hace mucho más sólido y denso. Se solidifica más el hueso, ¿no? Y es donde se tiene que poner más énfasis en la prevención primaria de osteoporosis y de buena formación de la masa ósea. Tenemos una llamada más desde San Martín de Porras, ella es Gabriela. Vamos a ver que nos quiere consultar. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Cuéntanos. Mi pregunta es debido a que tengo un nieto de 5 años que se queja mucho del dolor de rodillas y articulaciones. Entonces, le mandaron una radiografía, le llevamos al traumatólogo y nos ha comentado que tiene el cartílago bien, o sea, bien, o sea, que se va a desarrollar bastante sus, creo que su medida de, no sé, de rodillas. El cartílago bien desarrollado, entonces le duelen mucho las articulaciones. No sé si debido a que tiene bien desarrollado el cartílago o es por el crecimiento, o qué podemos hacer para el dolor. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias por tu consulta. Se nos ha adelantado una pregunta que teníamos reservada para ti, Manuel, pero bueno, vamos a tocar el tema de los famosos dolores óseos en los niños, ¿no? Antes de darle paso a hablar de las enfermedades que pueden afectar el desarrollo de los huesos en la niñez. Pero un problema bastante frecuentemente visto en la consulta son estos famosos dolores óseos que se han denominado dolores de crecimiento. ¿Es que realmente duele crecer desde el punto de vista óseo? Exacto, como término, como entiendo Soleja, sí existe como tal dolor óseo en niños. Pero pues es importante, al igual que en otras enfermedades, hacer un diagnóstico amplio diferencial, porque muchas veces esos dolores óseos están relacionados de repente a cuadros de tendinitis o dolores relacionados a causa mecánica, niños que hacen deporte, o a veces puede ser el inicio de un cuadro reaccional o una artritis reactiva a algún proceso infeccioso, o tenemos que estar seguros que no sea un proceso inflamatorio, tipo artritis juvenil o otras enfermedades reumáticas, que una vez evaluado el paciente y además viendo si no es relacionado a un trastorno que se llama síndrome de hipermovilidad articular, entonces recién después de haber hecho un descarte, podemos catalogarlo como dolores óseos de crecimiento, que son prácticamente niños que son eutróficos, normales, sanos, normales, que hacen deporte, van al colegio, y que realmente en la noche se quejan, se quejan de dolor en las piernas, se despiertan a la mamá, o me duele de vez en cuando, se le hacen la evaluación y todo es normal. Y esos dolores son por inflamación del cartílago o es por elongación en sí del hueso? Se atribuye a elongación del hueso y de repente algunos microtraumatismos que tiene el niño como una evolución normal de su destino. Cómo no. Tenemos una llamada telefónica más, vamos a ver que nos quieren consultar. Eliana me parece que es. ¿Cómo estás Eliana? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería saber, mi niña tiene dos años, cuatro meses, pero ella nunca ha tomado leche, parro ni suplemento, no le gusta. Entonces yo quería saber qué otra cosa puedo darle en suplemento para poder perfuerte su masa ósea, ¿no? Ok. Ok, Diana. Muchísimas gracias por tu consulta. Algo que deberíamos explicarle, Manuel, me parece, al público, es cómo se va estructurando la masa ósea del hueso, ¿no? Hablaste de que la adolescencia es el momento donde más cantidad de mineral se concentra. Hablaste también de que hay un proceso de formación del hueso simultáneamente a este. Hay un proceso de degradación del hueso, es decir, conforme se va formando hueso en un momento de la vida, también hay células que se encargan de degradar el hueso. Lo que pasa es que estas dos células trabajan una en contraposición a la otra, pero a lo largo de la vida hay unas que predominan más que las otras. ¿Podrías explicarnos esto, por favor? Sí. Ahora, como habíamos hablado, en recién nacidos, en lactantes, pues nosotros venimos al mundo programados ya para tener una buena absorción de calcio. Correcto. Por eso es que es importante el estado nutricional de la mamá. Claro. Si la mamá está bien nutrida, esos niños van a tener sustrato para esto. Exacto. Y el niño en sí, pues recién nacido, ya sea por leche de pecho o algunos suplementos de leche en algunos niños que por algún motivo no pueden tomar. Ambos están programados para producir una buena absorción de calcio. Y además de los alimentos lácteos, pues existe una alimentación saludable, la vitamina D que viene con los radios solares, el resto de alimentos que tiene, el vegetal que tiene, magnesio, potasio, etc. Pero el calcio con la leche o los alimentos lácteos son elementos fundamentales en la absorción de la masa ósea, ¿no? Lo cual es muy importante en la infancia, en la adolescencia, porque van formando la masa ósea que se acaba la formación después de los 20 años, entre 30 y 35 años, se formó el pico de masa ósea. Ahí llegó, ahí ya comienza el descenso de pérdida de masa ósea. Por eso, en esta etapa, sobre todo en la adolescencia, tenemos que formar una buena masa ósea. Buena alimentación y para eso los lácteos son fundamentales, ¿no? Así es. Aunque hay mucha controversia, todavía por ahí hay quienes sin ningún sustento científico dicen que el consumo de leche puede hacer daño, lo cual no es cierto. La leche es un extraordinario alimento y además otorga el calcio de manera casi inmediata. Primero la lactancia materna, después la lactancia con una leche después del año de edad. Eso ya está claro. ¿Qué otro factor además del buen dormir, la actividad física? Exacto. Ahora, la paciente decía que su niño no toma leche. No toma leche. Bueno, yo sí recomendaría una evaluación por el pediatra para ver por qué no toma leche. Si tiene alguna intolerancia, que realmente muchas veces no existe como tal la intolerancia. Pero, bueno, si no toma leche, porque hay chicos que no les gusta, también tiene otras alternativas en lácteos, ¿no? El queso, el yogurto. El queso, el yogurto, los vegetales verdes. Correcto. Proteínas. Tienen bastantes suplementos. Una dieta muy bien balanceada puede suplir de calcio al niño. Tenemos una llamada más, ella es Rosa de Surquillo, que quiere hacernos una consulta. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Doctor, muy interesada en hacer una consulta. Por favor, ¿cuál es? Tengo una niña de seis años y ella presenta dolores solamente en las noches, prácticamente una o dos veces por semana. Lo que yo atribuía era quizás falta de potasio, darle una fruta, un plátano. Quería saber si es posible que sea la falta de frutas, sobre todo las piernas, y le hace como una especie de bulto en la parte de la pantorrilla, como si fueran esos típicos calambres de fútbol, algo así, pero es una niña que hace natación dos veces por semana. ¿Tú sientes que las pantorrillas se le endurecen? Sí. ¿Y ella refiere el dolor en las pantorrillas? Sí. En una pierna y, por ejemplo, pasan dos o tres días y nuevamente es otra pierna, pero el mismo dolor. Ya. Ok, Rosa, muchísimas gracias. Te vamos a dar una sugerencia ahora. Esos ya no son dolores óseos, ¿no? Claro, eso es lo que comentábamos, que si bien podría ser dolores de crecimiento, pero, bueno, a niñas deportistas, actividades, tenemos que evaluar a ver si hay algún tipo de inflamación osteoarticular, pero, bueno, en este caso, pues, siempre es, bueno, una evaluación por el pediatra, para determinar si es un dolor de crecimiento o un dolor tendinoso muscular por otra causa, ¿no? Y culminando la pregunta anterior, aparte de la alimentación, los ejercicios, el estilo de vida, es muy importante, ¿no? Hay estudios que demuestran que adolescentes que hacen ejercicios y tienen una actividad física adecuada, tienen un 15 a 20% mayor de masa ósea que aquellos adolescentes que son sedentarios. Correcto. Y el buen dormir también. Bien. Y, obviamente. Manuel, hay un tema que a mí me interesa conocer con respecto al factor hormonal determinante en el crecimiento de los huesos, de los niños, de la salud ósea. ¿Cuáles son las hormonas más importantes para que este proceso se dé de manera eficiente? Porque no todo es alimentación, no todo es actividad física, ¿no? Hablaste de hormonas también. Claro. Lo que me refería es que, bueno, los estrógenos producen una buena absorción de calcio, que viene desde los estrógenos de la madre hacia el niño. Los niveles adecuados de estrógenos producen una buena absorción de calcio, ¿no? En los huesos. Y, pues, los demás, las hormonas de crecimiento y los demás otro tipo de hormonas que tenemos van a desarrollarse adecuadamente con una buena alimentación. ¿El niño que se enferma mucho va a tener un deterioro en su salud ósea? Bueno, sí, pues, definitivamente podría haber un deterioro en la salud ósea, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Porque muchas veces estos niños a veces no tienen una adecuada alimentación durante ese lapso y podría haber un retardo en el crecimiento, en algunos casos, sobre todo si van a usar determinados medicamentos, como los corticoides, anticovulsivantes, etc., ¿no? Pero después eso se puede reponer, ¿no? Y otro tema que siempre comentan es por qué tomar, si hay que darle calcio, ¿no? Exacto, suplementos, vitamina D, calcio, vitamina D. Generalmente, en un niño sano no se recomienda suplementos de calcio ni vitamina D, sino en niños que tienen osteoporosis secundaria, es decir, relacionada a medicamentos o a otras enfermedades. Correcto. Manuel, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer estar contigo esta mañana. Gracias por haber compartido tu tiempo con el público del consultorio de La Buena Vida para hablar de algo que me parece que es importante conocer de cerca, el desarrollo de la salud ósea en los niños. Gracias nuevamente por estar acá. Nos vamos a una pausa y nos vemos con la siguiente entrevista del día de hoy.